Es la Academia de Artes y Oficios Renacimiento, fundada en el año 2009 por Juan Carlos Gómez y Graciela Orozco. Desde entonces han ofrecido sin costo formación musical a más de 1.200 niños de al menos 20 comunidades de León y Silao bajo un modelo de desarrollo integral. Siempre hemos tenido como esta idea de colaborar a hacer un mundo mejor o que el tiempo que vivamos en él sea más armonioso. Aquí los niños aprenden a tocar algún instrumento y muestran sus habilidades en coros, ensambles y en la Orquesta Infantil y Juvenil Trinitate Filarmonia. Decía un emperador romano que ladrillo a ladrillo hay que construir Roma, entonces aquí es ladrillo a ladrillo en términos metafóricos, estamos construyendo, haciendo sociedad y haciendo patria. Por mejorar la calidad de vida de niños a través de la música, ellos son Juan Carlos Gómez y Graciela Orozco, ciudadanos del año en Guanajuato.